DJ WALTER Ubillo va a pegar Especial final de año 2017 Directamente desde la Patagonia Argentina Dedicada ahí para mi amigo Media Ducia Garopapa, Ela City, Miguel Santa Catarina, Brasil Representa la unidad 458 De grupo Rota 262 Abrazo ahí Rob Magall Y toda galera de grupo Rota 262 Abrazo Media Ducia En Argentina, Media Docena Queyara, Media Ducia Hombre, Descostelation, Miguel Por acá DJ WALTER, un propio y original Si escuchan otro, es de Feria, Miguel Y la galera de YYM Marañao, Ela City, Miguel Faló Lorín Carlos Augusto Grupo Galera Du Marañao Y no es ahí amigo Y no es ahí amigo DJ WALTER El DJ que representa a todo el tamero Y no es ahí amigo Chelo Y no es ahí amigo Marañao Grupo, elita cámara O verá, Ela City, Miguel Pobo, da cámara fría Pujando la vitamina del valle Para Sao Pablo, Brasil Hombre, da quiebra de asas Abrazo Chelo Y mi amigo Juanma Hay Juanma Con la unidad 137 Del grupo GRD Buenos Aires, Zona Norte Transporte Libertador Abrazo a Dijuanma Solamente para los originales Abrazo, Nano Moreira Salta, el asistente También para Joso Moreira Opre, la Sprinter La Sprinter, la Tierra de Miguel Abrazo, Nano Ay, se fue la mafia de Krexel No, estos son unos delincuentes Por acá DJ Walter, escuchando ahí Optimuson No, muchachos Acá estamos Si escuchan otro De De Feria, mi amigo Walter Studio Trucks Nuestro canal de YouTube El suceso incomoda DJ Walter D-Sh madrón D-Sh D-Sh D-Sh